Se acerca la noche más buena de cada año y son muchos los municipios que se preparan y llenan de símbolos navideños para conmemorar el nacimiento de Jesús. Es el caso del tradicional Belén viviente de Galápagos que este año cumple 12 años. Este sábado 23 de diciembre a partir de las 6 de la tarde los pases son cada 10 minutos. Contamos con 6 narradores que cada 10 minutos se vuelve otra vez a representar y entran un total de 65 personas por cada pase. Una fiesta de interés turístico provincial que se celebra este sábado 23 de diciembre. Son 15 escenas en las cuales se representan unas son bíblicas y otras son más de ambientación, oficios de la época. Y muy importante que el pueblo está todo a oscuras, la verdad es que está muy ambientado sobre la época. Más de 130 personas participarán en este Belén viviente. Vecinos y familiares de la localidad se preparan para revivir este día tan especial. Recordar que todos los actores somos amateurs, pues eso como él comentaba, vecinos del pueblo, en muchos de los casos familias, que ya es una tradición más. El poder participar en este Belén viviente. Se prevé que haga frío, aunque han preparado chocolate, caldo y dulces caseros para combatirlo. Además, durante todo el día se recogerán kilos de comida no perecedera que se entregará a las conferencias Santa Águeda de Galápagos. Ya se pueden adquirir las entradas a través de la página web belenviviente.com o también adquirirlas el mismo día en la localidad.